Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy estoy con el vídeo que os prometí en el haul de las rebajas y se trata de un vídeo con looks, ideas de looks con prendas en blanco y negro o prendas con colores neutros minimalistas para todos esos días en los que a lo mejor nos apetece experimentar con colores, estampados y simplemente no sabemos que ponernos y al final son prendas que todas podemos tener en nuestro armario o son fáciles de conseguir porque son básicos que están siempre todas las temporadas en las tiendas así que vale, espero que os ayude mucho, que os inspire y os dé ideas y por supuesto como siempre os digo, me encantaría veros también por Instagram que os lo dejo por aquí debajo porque allí sabéis que os estoy subiendo todos los días mis looks hablamos por stories y sobre todo estoy creando mucho más contenido extra por Instagram TV o por Reels, o sea que tenéis todo el contenido en vídeo aquí en Youtube pero allí también estoy creando diferente por si queréis más cosillas y nada, espero que os guste la verdad que los looks en blanco y negro para mí son súper socorridos en los días en los que tengo cero inspiración y para este look me decanté por una blazer oversize de Zara de rebajas un bolsito blanco acolchado tipo botella y veneta de mango que me tiene enamorada camiseta básica de Zara jeans negros de mango y las botas de Pull&Bear antiguas y para este look aposté por una blazer corta de rebajas de mango que yo me la pongo como si fuera una camisa con los botones dorados el bolsito negro también de mango los jeans de H&M y los botines del look anterior este look me encanta la blazer es de mi abuela así que es vintage las tienen muchísimos años, la camiseta es de Massimo Dutti hace un par de años los jeans son los mismos del primer look de mango y las converse blancas y este look me encanta es una blazer que me pongo tipo vestido que va a anudar a la cintura el mismo bolso de mango del primer look media semi transparentes negras de cualquier sitio, ya las compro en Primark y los botines de Pull&Bear antiguas y además para que no se vea nada en este look tened sorpresa y es que hay un short de punto bajo y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho que os haya entretenido contadme cuál ha sido vuestra combinación favorita dejadmelo en comentarios que os leo y nada, que eso que mil gracias como siempre por estar ahí, por vuestros comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!